La ayuda humanitaria es ese brazo de la iglesia que nos ha convertido a través de los años en el mayor donante de la Cruz Roja Internacional. Llegamos donde hay desastres naturales, terremotos, inundaciones. A nivel de distrito hemos apoyado el programa, las ayudas que ustedes quieren brindar a la población desplazada de Venezuela. Cuando brindamos ayudas lo que hacemos es establecer contacto con las entidades del gobierno, qué insumos requieren, en qué lugar, en qué momento y la iglesia lo que entra con sus fondos es a comprarlos. Siempre será necesario hacerlo a través de ustedes y de las organizaciones no gubernamentales que tienen la base de datos, los censos requeridos y los medios de distribución apropiados. Y nosotros colocamos los recursos que se requieren. Entendemos que la religión es un apoyo fundamental al Estado para que tengamos buenos ciudadanos. Gracias.